...se va a desarrollar una agenda en beneficio de toda la región. A esta reunión asistirá el señor Presidente de la República, quienes tendrán una reunión previa y durante el evento con los presidentes de Centroamérica. Transparencia y desarrollo económico, político y social y empresarial, así como apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, son prioridades para Guatemala, que ostentará la presidencia pro tempore del SICA, según ya ha declarado el presidente Jimmy Morales.